La primera etapa de Calvino y Farel en Ginebra fue una etapa donde lo que logran hacer estos dos hombres es tratar de convencer al consejo ginebrino, el consejo ginebrino pues era un grupo de magistrados y eran los encargados de gobernar el cantón de Ginebra. Lo que hace Farel y Calvino es tratar de convencer al consejo ginebrino para que adopte unas políticas diferentes mucho más fundamentadas en las escrituras que las políticas que tenían en ese momento. Las políticas que tenía el consejo ginebrino pues eran políticas muy sujetas a la teología romanista y a lo que Roma dictara en ese momento. Pero obviamente muchas de esas políticas no tenían un fundamento bíblico. Por ejemplo, la relación entre la iglesia con los magistrados. O sea, cómo debía darse esa relación no había claridad. Incluso eran los magistrados los que excomunicaban. Y era porque considerados como autoridad civil por Roma, entonces Roma como que les daba al consejo ginebrino la potestad incluso de expulsar personas acusadas de herejía y todo lo demás y excomulgar de la iglesia. O sea, decir a partir de este momento no son más cristianos. Y problemas como esos son los que Calvino y Farel tienen que empezar como a enfrentarse y a buscar una solución, a solucionar. Entonces, convencer al consejo ginebrino para que cambie sus políticas fue una de las principales misiones de Calvino y Farel. Y dos, fundar la primera escuela pública gratuita. Eso no existía en Europa. Una escuela pública gratuita no existía. Generalmente todo era privado. Todo era privado. Y nada era gratuito. Recuerden cómo estudió Lutero. Porque Conrado Cota, la familia Cota, subsidiaron sus estudios. De lo contrario, posiblemente Lutero no hubiese podido ni siquiera terminar su colegio. Llamaríamos acá medio, su educación medio. Entonces, la preocupación de Calvino y Farel es la siguiente. Si el pueblo no se educa, no pasa nada. O sea, la verdadera reforma, el verdadero cambio empieza por la educación del pueblo. Si el pueblo no se educa aquí en Ginebra, no va a pasar nada. O sea, vamos a seguir igual. O sea, ¿qué? Dos misiones claras. Una, por un lado, que el consejo ginebrino adopte políticas fundamentadas en las escrituras para el gobierno de la sociedad ginebrina. Pero, por otro lado, esas políticas tienen que tener una socialización con el pueblo. Se deben socializar. Y para que el pueblo pueda entrar en la misma ruta, debe ser un pueblo educado. ¿Y cómo empezamos a educar al pueblo? Fundando una escuela pública gratuita. Donde no solamente los niños vayan a aprender, sino también las niñas. Y esto es calvinista. Esto es calvinismo tú. Aquí. Eso es calvinista. Y eso va a ocurrir. En el año 1536 se establece la primera escuela pública gratuita. Escuela pública. 1.536 por Calvino y Farel. Calvino se va a encargar de realizar el pensum que la escuela va a tener que desarrollar. Debe tener un pensum que vaya acorde con el contexto de la época y con las exigencias académicas de la época. Pero en última clase va a tratar sobre eso. O sea, la clase de 11 a 12 voy a tratar sobre la educación en Ginebra propiamente. O sea, todo el desarrollo o el legado de la educación calvinista, pero desde Ginebra. Eso lo vamos a ver en la última hora. Por lo pronto, lo que les puedo decir es eso. Se establece la primera escuela pública gratuita y entonces a partir de ahí se genera todo este contexto de adoptar nuevas políticas, el Consejo Ginebrino, para cambiar su forma de jubilidad. Entonces, Calvino participa en la creación de una constitución, un documento formal, donde se pudiese recoger las políticas, las normas, las leyes, siendo jurista. Ahora que estudia jurisprudencia no solo interpreta códigos penales, sino que crea códigos penales. Y él va a participar justamente con el Consejo Ginebrino para crear todo un documento donde establece las funciones del Consejo Ginebrino y otro documento donde se establecen las funciones de la iglesia. Porque recuerden que eso estaba trocado, eso estaba mezclado, no se diferenciaba muy bien qué le correspondía a los magistrados y qué le correspondía a la iglesia. Por eso no había una confusión. Ahí viene el primer punto de quiebre que van a tener. Les voy a explicar cuál fue. ¿Quiénes son cristianos? Ok, vamos a establecer las funciones de los magistrados. Ginebrino representan la institución, el Estado como institución establecido por Dios, para el orden de la sociedad civil. Bien. Ahora, en esa sociedad civil, ¿quiénes son cristianos y quiénes no son cristianos? Bien. Esa pregunta no se había hecho en Ginebra. Para Ginebra todos eran cristianos. O sea, el hecho de nacer en un territorio romanista te hacía cristiano de nacimiento. Pero Calvino cuestiona eso. Para él y Calvino en un momento. Pero el hecho de que usted nazca en un territorio romanista no te hace cristiano. Usted puede ser un pagano. Entonces, empiezan a identificar dentro de toda la sociedad quiénes son verdaderos cristianos y quiénes no son verdaderos cristianos. Y cuándo lo son y cuándo no lo son. Y a partir de la predicación y de la enseñanza. Por eso se conoce la reforma en Ginebra como una reforma magisterial. Porque fue a través de la enseñanza que el pueblo fue instruido y conoce la reforma. Se empieza a identificar en la sociedad quiénes son verdaderos cristianos y quiénes siguen siendo paganos. En ese proceso, Calvino y Faret se van a meter en muchos problemas. ¿Por qué Ginebra contaba con un partido político que era el Partido Político de los Libertos? Algunos le llaman al Partido Político Libertinos tratando de describir su estilo de vida. Pero, más que su estilo de vida, eran un partido político. Era una oposición. Cuando Calvino y Faret intentan convencer al Consejo de adoptar otras políticas, obviamente esas políticas fundamentadas en las Escrituras, iban en contra de todo estilo de vida mundano y pagano. Entonces, el partido de oposición más fuerte que eran los Libertos, siempre se oponieron a eso. O sea, es decir, se opusieron a eso. No estaban de acuerdo. Se oponieron a eso. No querían que se desarrollaran esas políticas en Ginebra. Ese partido político de los Libertos va a traer problemas. Ellos van a amenazar a Calvino y a Faret. Si seguían insistiendo en estas políticas en el Consejo Ginebrino, entonces, ellos iban a encargar de que Calvino y Faret fueran expulsados de Ginebra o incluso su propia muerte. O sea, ellos entraban en un tema muy complicado con este partido político. Y el clímax del problema fue el siguiente. Si toda la sociedad ginebrina es cristiana porque nace en un territorio cristiano, a todos los niños se les debe bautizar. Entonces, todos los grandes deben participar de la comunidad. Todos somos cristianos. En ese trabajo de selección, quiénes son cristianos y quiénes no son cristianos, claro, la siguiente decisión lógica, ¿cuál es? Si identificamos parte de la sociedad no cristiana, esa parte de la sociedad no cristiana no puede participar de la comunidad. ¿Entienden lo que va a ocurrir como consecuencia? Calvino y Faret van a negar la comunión a todos aquellos que ellos identifican como paganos, por primera vez en Ginebra. Y aquí no saben cuáles eran de los partidos políticos de la época a los cuales se les va a negar la comunión. a los libertos. Y como era un partido político, y esa está la famosa imagen de Calvino negando la comunión, a Farel y Calvino negando la comunión a los libertos, hay una pintura sobre eso. A partir de ese momento se da la ruptura, o sea, ese fue el punto máximo, porque los libertos tenían alianza con el Consejo Ginebrino. Recuerden que siempre estuvieron aliados y siempre hubo una mafia entre el Consejo y los partidos políticos. Y como tenían una alianza, van a presionar al Consejo Ginebrino para expulsar a Calvino y a Farel de Ginebra. Si no lo hacía el Consejo Ginebrino, los libertos amenazaban con una insurrección. O sea, un estallido social. Iban a hacer una revuelta contra el Consejo Ginebrino. Y claro, el Consejo Ginebrino sabía quiénes eran los libertos. Era un partido político con tinte guerrillero. Entonces, wow, decir... Ahora, para tratar de evitar el choque, obviamente, la decisión que toma el Consejo Ginebrino es terminar el contrato a Calvino. Ojo, contrato. ¿Sabían ustedes que Calvino nunca fue ginebrino si no estoy mal hasta 1559? O sea, hasta 4 o 5 años antes de su muerte, Calvino seguía siendo un extranjero para Ginebrino. Y mire, llegó en 1536. ¿Cuántos años más o menos? Hasta 1559. 10, 20, 23 años. Todo lo que hizo y siempre para la sociedad ginebrina, Calvino era un francés. Solo hasta 4 o 5 años antes de su muerte, es considerado ya un ginebrino. Oficialmente, o sea, por mando. Es para que vean la situación política tan compleja. Cuando él llega a Ginebra por primera vez y el Consejo Ginebrino lo contrata para iniciar las reformas, tanto eclesiásticas como políticas, pues es un contrato a términos definidos, no indefinidos, definidos. O sea, tú haces lo que tienes que hacer y luego de que lo hagas, chao. O sea, nunca el Consejo Ginebrino vio a Calvino como el Manti, como el prócer, como el Lutero. Venga, este nos va a salvar. O sea, realmente era un trabajo más que nada como que venga y ayúdenos a reformar esta sociedad. Colabore, trabaje para nosotros y una vez termine su contrato, siga su camino. O sea, continúa hacia adelante. Ese era el espíritu del Consejo Ginebrino para ese momento. Así que muchas de las decisiones que toma Calvino en esos dos años que está en Ginebra con Farel, el pueblo ginebrino los ve como legalistas. Ve que las políticas que se estaban produciendo eran políticas veterotestamentarias, o sea, que estaban basadas en el Antiguo Testamento. Y no estaban muy de acuerdo. Veían un tanto extremistas las decisiones que estaba tomando el Consejo Ginebrino para tratar de expurgar la sociedad. Y obviamente, si habían partidos políticos en oposición, pues más complicado aún iba a ser la aplicación de esas políticas. En fin, Calvino y Farel salen de Ginebra y van a Estrasburgo, la ciudad donde primeramente quisieron ir a Calvino donde está Bucero. Se refugian en Estrasburgo por tres años, o sea, desde 1538 a 1541. Pasa Calvino en Estrasburgo. Cuando llega Calvino a Estrasburgo, cuentan que llega muy desanimado respecto al ministerio. Su experiencia en Ginebra no fue una grata experiencia y dicen que no quería saber nada del ministerio cuando llega a Estrasburgo. No quería saber. Incluso hace parte de la iglesia de Bucero, que era el pastor, y simplemente sirve como ayudante. Pero lo que motiva a Calvino a convertirse en líder eclesiástico en Estrasburgo es que había una pequeña comunidad de franceses refugiados en Estrasburgo y Calvino era francés. Y eso mueve a Calvino a liderar esa comunidad francesa en Estrasburgo. O sea que lo que, digamos, su desánimo al ministerio, pues lo deja a un lado al llenarse de compasión al ver sus compatriotas refugiados en Estrasburgo y con hambre de la palabra del Señor. Entonces se hace líder de una comunidad francesa de refugiados ahí en Estrasburgo. En esos tres años llegaron muchas familias anabautistas a la congregación. Yo les decía que Bucero tenía una política pues muy diplomática, era una persona muy flexible, no era tan extremista al ser protestante. Incluso Bucero y Lutero eran muy parecidos en muchas cosas. Y Bucero permite el ingreso de familias anabautistas que estaban siendo perseguidas por la Inquisición Española, por los gobernantes en Francia y por algunos protestantes también. Esas familias se incorporan a la iglesia de Martín Bucero y Martín Bucero empieza con ellos un discipulado y logra convencerlos que abandonen su credo bautismo y se vuelvan al paido bautismo. Logra que clarifiquen doctrinas fundamentales de la teología propia acerca del ser de Dios y sus atributos y fortalece la doctrina trinitaria. Entre esas familias pues llega la familia Lambridge y la familia Deborro. Esa familia estaba una familia digamos grande pero las personas más importantes o que competen en esta historia era Idelet Deborro, su esposo, su hija judí y un niño pequeño. al parecer esa familia nao bautista se convierte a la fe reformada dirigida por Martín Bucero pero el señor enferma de gravedad y muere. Calvino era el encargado de hacer sus sagradas sus altas sepulturas. Calvino fue la persona que dio el sermón en el día del funeral del señor y dirige pues todo este tema de la sepultura en la historia que cuentan de cómo se conoce Calvino con Idelet al parecer ese fue el momento clave o sea Calvino enterrando al difunto esposo de Idelet y teniendo en mente cómo esta mujer había servido a su esposo cuando cayó en su lecho de enfermedad hasta los últimos días eso Calvino fue quedó marcado con eso es una mujer dedicada a cuidar a su esposo hasta el final hasta el final ese fue el testimonio que él recibe de ella Calvino era un hombre austero era un hombre más bien tímido pero era de carácter firme vivía en una casa alquilada una casa muy grande en Estrasburgo alquilada pero era un poco costosa para la época entonces para obtener recursos arrendaba a los cuartos a estudiantes que iban al colegio de Johannes Toro que para ese tiempo era un colegio digamos ejemplo o a imitar todos los colegios iban como en busca de esa educación que se estaba practicando en ese colegio de Toro entonces era como el colegio ideal para el momento y Calvino le arrendaba los cuartos de su casa a estudiantes de ese colegio y así obtenía un recurso económico para pagar el alquiler de esta casa pero había una no recuerdo el nombre exactamente era como una ama de llaves que trabajaba ahí en la casa y era la mujer encargada de administrar las habitaciones y de que los estudiantes pagaran se pusieran al día con sus arriendos de administrar el dinero y de dar el dinero a Calvino y Calvino le daba a ella un pago ella como la ama de llaves pero cuenta la historia que era una mujer muy pendenciera muy rígida y muy pendenciera entonces si algún estudiante faltaba al pago o entraba tarde a la casa ella peleaba o sea ella salía y siempre estaba todo el tiempo como confrontando como peleando como tratando de buscar el orden pero era muy pendenciera y Calvino en su cuarto lo que hacía era estudiar y redactar sus comentarios sus sermones y dice que le estorbaba la mujer porque todo el tiempo estaba ya hablando estaba peleando estaba gritando entonces le estorbaba el ruido y constantemente se quejaba con Lucero de eso le decía es que no no puedo avanzar no puedo avanzar un problema normal normal en una casa entonces Lucero le dice Calvino le tengo la solución en lugar de tener una ama de llaves que ella administre las finanzas tenga una esposa o sea cásese y que sea su esposa la que haga ese trabajo va a ser su esposa y usted a su esposa pues le dale unas directrices etc hasta ese momento Calvino había sido muy renuente al matrimonio no pensaba o anhelaba casarse realmente nunca no se opuso nunca al matrimonio obvio pero no era como un anhelo personal pero ante la insistencia de Lucero la necesidad de la situación que estaba viviendo contempla la idea de casarse entonces Lucero empieza la búsqueda de la esposa de Calvino y le presenta a una señora muy rica que se congregaba en esa iglesia y el hermano de esa señora era muy simpatizante de Calvino o sea lo admiraba muchísimo lo veía como un genio para ese contexto y cuenta la historia que pasaba mucho tiempo escuchando a Calvino el hermano de esa señora de esa hermana y eran muy ricos y cuando Lucero les prepara unas citas Calvino logra conocerla y al tiempo Lucero le pregunta a Calvino ¿qué has decidido? Calvino le dice no definitivamente no es ella y Lucero le pregunta ¿por qué? y él le dice porque es rica y quizá yo nunca llegue a cumplir sus expectativas entonces póngale la X ¿no? no es bueno esa no fue esa no fue luego Lucero de Ginebra llegaba a una hermana de Ginebra o sea de la Ginebra donde estaba Calvino y Farel años atrás llegaba una hermana de Ginebra Estrasburgo Calvino a esa hermana ya la había visto en su primera visita en Ginebra en esos dos años que estuvieron allá la conocía la había visto ahora se topan en Estrasburgo otra vez entonces Farel que era pastor en Ginebra pero que está con Calvino en Estrasburgo y le dice a Calvino hey Calvino y la hermana de Ginebra te acuerdas como es ella si la conocíamos allá ¿por qué no consideras? y la hermana pues era pobre una de las razones por las cuales ella sale de Ginebra es por eso porque la situación económica empieza a ser difícil y Estrasburgo aparte de ser una ciudad de refugio en términos religiosos pues era una ciudad que estaba pasando por un muy buen momento económico entonces ella va de Ginebra a Estrasburgo y Farel le dice a Calvino ahí fue esa es es pobre o sea no es rica como para decir tienes que cumplir las expectativas o nunca serás lo suficiente entonces Calvino le dice sí es una mujer pobre quizá pueda ser pero él vino la trampa del corazón recuerden que Calvino era francés y el francés por naturaleza maneja un romanticismo extraño es un romanticismo muy diferente al nuestro Calvino nunca estuvo de acuerdo con involucrar sus sentimientos a la hora de decidir por una mujer siempre fue muy racionalista y más involucrar su mente o sea conviene no conviene es práctico no es práctico casarme pero resulta que con esta mujer termina involucrándose un poco más sentimentalmente cuentan algunos calvinólogos que había boda y todo o sea había un preparativo de matrimonio de boda Martin Busser había orquestado todo esto para llevarlo a cabo para que se pudiese casar con ella pero llegó un momento en que Calvino decide no casarse y tiene una reunión con Busser con Farel y con ahora su nuevo amigo Bullinger que tenía estaba teniendo mucha fama en Zurich y en a través de unas correspondencias les deja ver la situación tan incómoda o sea Calvino estaba súper incómodo porque sabía que iba a dejar a una mujer vestida como decimos en Colombia vestida y alborotada le iba a dejar lista y le iba a dejar plantada en otras palabras y estaba muy cómodo o sea fue una situación muy difícil y al final cuando Farel le pregunta a Calvino ¿por qué no? o sea ¿qué te hace cambiar de opinión? la respuesta de Calvino es una respuesta muy humana al principio me involucré sentimentalmente con ella algo que no quería entonces se sintió mal en su conciencia como que las cosas no iban por buen camino y al parecer oró al Señor para que le confirmara si era o no era pidiéndole que eliminara todo deseo por ella entonces lo que le responde Calvino a Farel es es que ya no me gusta o sea no tengo ningún o sea como un sentimiento de no la quiero ser o sea no ahora la mentalidad de Calvino era como como que el Señor le había confirmado que esa no era obviamente para una cultura como la nuestra a una mujer en nuestra cultura pues claro fue una decepción total o sea un Calvino así es como que no quiero saber nada de ese hombre nunca más en la vida cierto pero el europeo era tan frío que al año siguiente se casa Calvino si o sea le damos la vuelta a la página pasamos la página no se quedaban ahí como en el problema como en el luto sino que ya no fue y fue el punto que Calvino no fue capaz de decirle a la mujer que no se iba o sea mandó a uno de sus mejores amigos de Estrasburgo para que lo diga de no decir así fue ahora no me pregunten qué pasó con la mujer no sé no sé qué pasó con la hermanita de Ginebra no sé pero el hombre dijo ella no es no es se le metió en la cabeza que no era y no fue con fecha de boda y toda la situación o sea el problema no se ha solucionado sigue Calvino estando soltero pero un día en uno de los cultos vio entrar a una mujer con su hija y su niño entonces en su mente se repite la historia de esto lo cuenta el teodoro obesa lo cuenta Calvino el que está narrando esta historia es teodoro obesa cuando entra la mujer y sus dos hijos Calvino que estaba presidiendo los ve inmediatamente se le viene la imagen del funeral de aquel hombre era la misma mujer la viuda de este ex sanabautista y recordó quién era esa mujer al parecer como que la ignoró por mucho tiempo pero ahora vuelve a su mente y dice es la mujer que sirvió hasta la muerte a un hombre enfermo se identifica Calvino porque para ese momento hagamos las cuentas 1540 nació en 1509 ¿cuánto es? 31 Calvino sufría lo que llamaríamos hoy colon irritable problemas de gastritis una migraña crónica y problemas en los pulmones 31 años o sea joven era muy enfermo muy enfermo dice que comía una vez al día sus problemas gástricos debieron ser mortales él se identifica porque al parecer detrás de la espalda de Calvino estaba la muerte persiguiendo por sus problemas de salud entonces cuando él recuerda a la mujer de que sirvió a su esposo en el lecho de enfermedad Calvino le dice a un cero después del servicio esa es la mujer que yo necesito yo necesito una mujer que esté dispuesta a cuidarme de mis múltiples enfermedades y como la viuda tenía experiencia o sea ya había probado con alguien y a Calvino había sido un sentimiento de admiración esa es y esa era el de Bodo la que termina siendo la esposa de Juan Calvino es una familia muy humana como las nuestras detrás de una mente intelectual pues hay una familia como cualquier otra familia con sus problemas con sus crisis con sus situaciones difíciles sus diferencias tan humana la familia era tan humana que Idelette de Borde una vez no recuerdo si fue a Bullinger le puso una queja de Calvino diciéndole que Calvino quería obligar a su niño pequeño a ser calvinista al parecer su niño pequeño nunca dejó de admirar a su padre cuando su padre era líder de una comunidad navautista o sea que haya un problema de devoción familiar no un problema sino un desafío que como padrastro Calvino tenía que cierto resolver como padrastro y era buscarse la admiración de su hijastro no solo como padrastro sino como maestro de teología y Idelette se quejaba con Bullinger creo que era Bullinger o un cero uno de los dos de eso de que Calvino presionaba mucho a su hijo a su hijo menor para que siguiera una conducta y unas normas que su padre no le había enseñado pero por otro lado su hijastra mayor judí y es un tema muy complicado porque Idelette muere en 1549 la paradoja de la vida en el caso con una mujer que esté dispuesta a cuidarme de mis múltiples enfermedades y se termina muriendo ella primero enferma que él o sea él termina cuidándola en el lecho de muerte incluso cuando ella está a punto de morir ella estaba muy preocupada porque por sus dos hijos por Rudy y el niño pequeño y Calvino este es uno de los testimonios que hace Pedro Obesa de ternura de Calvino Calvino le dice a ella que se quede tranquila que sus hijos son mis hijos en otras palabras Calvino veía a sus dos hijastros como hijos de él o sea como sus hijos ella muere en 1549 y Calvino tiene que lidiar con sus dos hijastros no sabemos más del niño del muchacho finalmente como que se pierde en la historia un poco pero la que reaparece es su hijastra mayor Rudy 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 se va a casar pero en 1562 dos años antes de la muerte de Calvino va a haber una muy ingrata sorpresa y es que Rudy va a ser acusada de aduanterio y Calvino muy enfermo tenía mucha fiebre estaba muy enfermo le escribe una carta a Bullinger como desahogándose con él diciéndole una de las cosas más difíciles que me ha ocurrido en mi vida como líder como ministro es tener que acusar a mi propia hija de ahí un momento muy crítico incluso el cuñado de Calvino o sea el hermano de su esposa fue disciplinado por las autoridades eclesiásticas por adulterio también su familia estuvo rodeada de adulterio o sea difícil cuando muere Hidelet de Bor Calvino no se vuelve a casar digamos no ahora no porque esté en contra del matrimonio no pues obviamente no va a estar en contra del matrimonio sino porque ya había ya se había casado ya había probado ya había experimentado eso él con Hidelet intentaron tener hijos y los tres se le murieron fueron tres abortos que tuve y de Ler entonces para Calvino fue muy marcada eso entonces no quería volver a repetir quizá la misma historia con otra mujer ya eso para él fue suficiente entonces no se volvió a casar Yerom 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 se me fue el apellido de este señor Yerom 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 cuando recuerde les doy el apellido de él porque se conoce más es por el apellido y empieza por B larga o sea hay un googleazo ahí no sé si lo podemos encontrar Gerone Bosley ponerlo ahí como Yerom Bosley versus Calvino o algo así a ver si de pronto les aparece el nombre de él ¿Cómo aparece? ¿Cómo se le letrea? Le da como que ese Bosley ¿Así le aparece? ¿Bosley? Le da Bosley Ok Bosley Eh Redacta un documento en 1577 creo que donde describe la vida del reformador Calvino y él Bosley Bosley Bueno lo acusa de sodomía a Calvino lo acusa de sodomía cuando Calvino estaba en Francia antes de llegar a Ginebra y dice que una de las razones por las cuales Calvino huye de Francia es porque había sido acusado de sodomía en la Universidad de París y termina recogiándose en Ginebra huyendo precisamente a cualquier pena que le pudiesen imponer en Francia ese mismo señor lo acusa después de adulterio de que Calvino mientras estuvo casado con Irene de Boer pasaba mucho tiempo con una mujer en su casa supuestamente donde Calvino le daba clases de teología y la acusación que levanta es que era un amante de Calvino bueno de todo eso se comentó vino vinieron y fueron los mensajes ¿algún dato? Bolsec exacto Bolsec Bolsec fueron y vinieron los comentarios sin embargo Bessa que hace la biografía oficial de Calvino dice que realmente nunca hubo una prueba de sodomía en Calvino en el adulterio nunca existió tal prueba y que Bolsec lo que quería hacer era destruir la imagen de Calvino porque precisamente habían serias diferencias con Calvino en cuanto a la teología ahora eso es muy normal que se diera no solamente lo hizo Bolsec lo hizo Perrini de donde vienen los perrinistas que es el otro partido político aparte de los libertos que se van a oponer a la reforma ginebrina y que van a apoyar a Sebastián Castellio ¿se acuerdan? Sebastián Castellio quien escribe contra Calvino por la muerte de Cervet incluso los perrinistas iban a abogar por la no aplicación de la pena de muerte de Cervet o sea que realmente nada nuevo lo que ocurre hoy en día en el mundo los que se oponen y todo y las amenazas lo que se dice de este que este fue pero finalmente no fue y todo lo demás lo mismo que pasó con Reina muy parecido finalmente no se prueba que Calvino haya practicado la sodomía ni que haya sido un adulterio o sea no hay pruebas para eso pero todos esos rumores esos rumores vinieron es todo esto para decir que pues era un hombre como nosotros y tenía una familia como las nuestras tenía que afrontar los desafíos de cualquier familia cristiana en ese tiempo y serios pecados como esos entonces esa es más o menos la historia de Calvino y de Red de Bor su esposa y todo su ambiente familiar resulta que Calvino se casa en 1541 y el consejo ginebrino lo pide de regreso en Ginebra el consejo ginebrino había pasado tres años muy complicados cuando Calvino se fueron por presión de los libertos y era que la ciudad entró en una decadencia moral increíble y el consejo ginebrino no o sea querían abogar por una sociedad diferente y demandan una carta a Calvino de invitación de regreso a Ginebra que creen que va a ocurrir pues Calvino acepta el desafío que es lo o sea es lo igual increíble que eso hubiese ocurrido y regresa a Ginebra eso es lo que va a ocurrir 1541 regresa a Ginebra igual contrato usted no es ginebrino usted es francés entonces firmenos aquí algo así un contrato a términos definido vino a ayudarnos con esto y esto y que creen que cual fue su primer conferencia o sermón de Calvino porque esa era la costumbre siempre aperturar o cerrar algún evento grande importante con un sermón Calvino simplemente abre la escritura estaba predicando el libro a los romanos cuando fue expulsado de Ginebra y cuando regresa tres años después le dice al pueblo ginebrino habla la biblia el capítulo tal versículo tal exactamente el versículo siguiente al que había predicado hace tres años exactamente algo muy europeo o sea si empecé termine pase lo que pase vamos por aquí seguimos como si nada hubiese pasado Calvino más maduro espiritualmente ya un Calvino casado también con una experiencia en Estrasburgo entonces mucho más maduro y ahí empieza el proceso de Ginebra hasta la muerte de Calvino 1564 o sea 1541 a 1564 es allí donde logra darle respuesta al problema de la relación de los magistrados y la iglesia con el famoso consistorio acá estaba ¿qué significa el consistorio? concepto básicamente es un concepto es un concepto eso es lo que es un consistorio ¿quiénes formaban parte del consistorio? magistrados que representaban al estado digamos y pastores que hacían parte de la venerable compañía ¿sí? magistrados y pastores de la venerable compañía conformaban el consistorio entonces las decisiones que se tomaban para el pueblo ginebrino y las tomaba el consistorio ¿se acuerdan del consejo ginebrino? el consejo ginebrino aportaba a los magistrados pero ¿quién aportaba a los pastores? la venerable compañía que era una asociación de pastores en Ginebra el consejo ginebrino daba magistrados y la venerable compañía daba pastores creando un tercer consejo y ese tercer consejo iba a ser el consistorio representaba al consejo ginebrino y representaba a la venerable compañía o sea a la parte eclesiástica de Ginebra ¿para qué hizo eso Calvino? miren el cuarto punto para ese tiempo la excomunión la llevaba a cabo el consejo ginebrino no la iglesia entonces a partir de este momento con el consistorio lo que hace Calvino es decir un momento vamos a dejar las cosas claras cuáles son las funciones de los magistrados y cuáles son las funciones de los pastores y a la hora de tomar decisiones las decisiones las vamos a tomar en común acuerdo tanto magistrados como pastores Calvino no hacía parte del consistorio Calvino era una especie de consejero externo en el consistorio o sea era como no solamente fue el creador del mismo sino que era el consejero del consistorio cuando el consistorio tenía problemas para ponerse en de acuerdo sobre algún tema entonces Calvino mediaba y entraba como un consejero le decía al consistorio qué debían hacer o sea qué era lo mejor lo más conveniente para hacer y el consistorio debían tomar o no lo que Calvino daba como consejo entonces qué ocurría si les pongo el ejemplo si a un hombre lo encontraban robando pues eso era un delito pero al mismo tiempo se está quebrantando el octavo mandamiento no hurtarás como es un delito y es un pecado entonces deben ser tratados los dos tanto por los magistrados como por los pastores entonces el consistorio fallaba es decir decía como es un delito el consistorio como tenía magistrados le aplicaban una pena supongamos que la pena es una multa y devolver el doble de lo que se robó supongamos que se robó cinco panes entonces debía pagar los cinco panes que se robó y devolver diez algo tipo antiguo testamento si tú te robabas un cordero tenías que devolver dos o tres eso era lo que estaban haciendo pero era un pecado entonces cómo respondía la iglesia ante el pecado del robo entonces los pastores que hacían parte del consistorio entraban a un proceso disciplinario con el ladrón entonces le aplicaban también algunas sanciones lo que conocemos hoy como disciplina eclesiástica para la restauración del tal y se abstenía de tomar la cena del señor no le daban participación en la comunión le ponían ciertas pruebas y al pasar un tiempo volvían y lo restauraban eso era lo que pasaba pero noten que era una doble vía o sea lo trataban los magistrados pero al mismo tiempo lo trataban los pastores al mismo tiempo no es como en nuestros países en nuestros países pues alguien robó la policía lo atrapa lo que sea pero la iglesia no tiene nada que ver con el ladrón ¿entienden? o sea la iglesia no pone ninguna queja o la iglesia no se no se no se pronuncia ladrón el estado eso no le compete a la iglesia pero venga el robo es un pecado bueno como era una sociedad cristiana Ginebra entonces si es un pecado los pastores también tienen que tratar el caso ahora cuando eran pecados terribles como el de Cervet que era una herejilla se vuelve aguda la situación porque el hereje si lo tratan los magistrados los magistrados le pueden aplicar pena de muerte o lo pueden exiliar pero noten para exiliarlo los magistrados deben tener el fallo de los pastores de que el hombre es un hereje o sea el magistrado ¿cómo sabe que es un hereje? si el magistrado es magistrado no es teólogo ¿no? ¿entendrán? ellos debían esperar que los pastores de la venerable asamblea hicieran todo un proceso como el que llevó a cabo Calvino Calvino fue elegido por el consistorio para llevar ese proceso venga conozca las obras del presunto hereje estudie sus tesis hable con él recoja pruebas intente persuadirlo para que se retracte pero eso no lo hacían los magistrados eso lo hacían los pastores incluso Farel en algún momento lo leímos intentó persuadirlo para que se arrepintiera y una vez los pastores van al consistorio con las pruebas y dicen no hay caso este es el hombre estas son las pruebas definitivamente si es un hereje y es hereje por esto y esto y esto y esto y esto los magistrados son los que definen el futuro del hombre porque si ya los pastores lo declaran hereje hereje es claro es excomulgado de la iglesia los pastores lo excomulgan de la iglesia pero no lo pueden echar ni lo pueden matar ¿entienden el punto? entonces el magistrado es el que ahora entra a ser parte del problema ahora si los pastores vayan en contra probando que es un hereje y los excomulgan de la iglesia como magistrados ¿qué debemos hacer si trabajamos en comunión en consistorio? apoyar obviamente no pueden irse en contra ahora ¿cómo apoyamos? o lo echamos o le aplicamos la pena de muerte pero esa decisión la toma el magistrado o sea proviene de parte de los magistrados y ahí fue donde fue el tema agudo y yo les decía porque los magistrados hubiesen podido determinar el exilio no la pena de muerte pero al parecer y eso es lo que nota el relato de la historia los pastores y Calvino pudrían que se levantaran o sea hubo como una presión de parte de los pastores para que los magistrados fallaran con la pena de muerte o sea como que dejarlo libre es peligroso entonces ahí es donde vino la situación el consistorio junto magistrados y pastores fallan en contra de Cervet y le aplican la pena de muerte pero oye esa decisión no viene del pastor el pastor no es el que le aplica la pena de muerte son los magistrados pero como hay un trabajo conjunto obviamente hay presiones que se dan me imagino en esos consejos en esas reuniones donde se debaten todos estos temas que no son para nada fácil entonces el consistorio resuelve un problema ¿sí? y digo resuelve entre comillas en el sentido de que pues obviamente se va vamos a ver que hay otras formas de gobierno pero para ese momento resuelve ese problema ¿qué hace el estado? qué hace la iglesia y cómo se relacionan entre sí entonces el consistorio es la manera en que resuelve ese problema ¿bien? ahora ¿qué va a pasar? el consistorio forja un concepto que se va a terminar llamando democracia representativa ¿qué significa eso? significa que los magistrados representan a la sociedad civil y los pastores representan a la sociedad cristiana o sea las decisiones que tomen los pastores es como si el cristianismo pensara así y la decisión que tomen los magistrados es como si el pueblo en grueso pensara así democracia representativa ese sistema de gobierno es el que Knox va a llevar a Escocia el mismo sistema de gobierno Knox lo va a llevar a Escocia y en Escocia se va a crear eso con el parlamento escocés va a haber un gobierno así va a haber consistorio pero por el consistorio va a ser una corte recuerden estos son cortes el consistorio va a ser una corte que va a juzgar a la iglesia y por encima del consistorio va a estar un sínodo que es otra corte y ese sínodo se va a conocer más adelante como un presbiterio o sea una reunión de pastores que deciden sobre las iglesias independientes entonces hay una independencia un tanto modificada extraños pero eso es lo que va a pasar en Escocia Knox va a replicar la democracia representativa de Ginebra y la parte de la Escocia y va a terminar desarrollándose en lo que conocemos como gobierno presbiteriano de ahí viene esa idea que yo hoy en la tarde les voy a explicar un poco más cómo es que funciona el gobierno de corte presbiteriano pero esa es la famosa democracia representativa y para cerrar con esto esto la lectura de Calvino del periodo medieval en cuanto al gobierno era clerocrático Calvino decía que había una clerocracia dura o sea quien gobernaba en el periodo medieval fue el clero no fue Dios en el sentido como ellos lo llamaban de teocracia para que Dios gobierne en términos materiales o materiales Dios siempre está gobernando en términos materiales la Biblia tiene que ser centrada y en el periodo medieval la Biblia no fue centrada entonces Calvino decía hubo clerocracia y lo que está ocurriendo con el consistorium es que hay una evolución en ese campo llevando la clerocracia medieval a una democracia moderna de ahí que algunos autores calvinistas pues hablan de que Calvino es uno de los gestores de la democracia occidental que conocemos hoy por el famoso consistorium ahora quienes elegían a los magistrados el pueblo el pueblo elegía a los magistrados y quienes elegían a los pastores de las congregaciones las congregaciones elegían a sus pastores luego ese consistorium va a tener otras responsabilidades o sea hay un desarrollo en el consistorium muy interesante y es que les explico rápidamente supongamos que este es Ginebra vamos a crearnos aquí una pinta bueno supongamos que este es Ginebra Ginebra se dividía por barrios no sé acá cómo le dicen barrios con listo se dividía por barrios Ginebra qué hacía la venerable compañía ojo no el consistorium la venerable compañía que era la asociación de pastores tenían todo un plan de trabajo una especie de así como una agenda paso a paso una minuta una minuta entonces cada barrio le pertenecía a un pastor pastor uno pastor dos tres cuatro cinco seis cinco ocho nueve nueve once doce trece barrios entonces cada pastor de la venerable compañía era el encargado de cada barrio y en cada barrio había una iglesia o sea una comunidad entonces trece iglesias supongamos trece iglesias dirigidas trece mestores cada pastor debía rendir cuentas y aquí es donde nosotros no entendemos eso estamos en otra cultura como es una sociedad cristiana eso es lo que eso es lo que Calvino está construyendo cada pastor por digamos autoridad permiso delegación de los magistrados cada pastor podía y debía como pastor supervisar qué significa la palabra bisco supervisor supervisar su barrio su barrio muy fácil el pastor se llevaba un equipo generalmente los diáconos iban con él de casa en casa llegó el pastor llegó el pastor organiza se vista hace no sé qué abrió el padre de familia buenos días caballeros eso no está bien permiso puedo entrar no permiso algo así como sí como de la sigil por favor de la venerable compañía no les podía prohibir la entrada se sentaban los pastores los diáconos y empezaban señora de York cuénteme su esposo es el devocional familiar todos los días a qué horas hacen el devocional que ha aprendido su hijo felipe ven tal preguntas y el hombre han sentado y los diáconos anotaban también había era positivo que decían que que les hace falta no hay comida no hay vino no hay esto lo otro lo que sea los diáconos anotaban se generaban toda una agenda y esa agenda la llevaban a la venerable compañía que era el consejo de ancianos lo que se conoce como pluralidad pastoral y la venerable compañía tomaba decisiones entonces sobre cada familia en particular de cada casa entonces decía a esta familia débiles en la oración hay que fortalecer la oración y en algunos momentos la evaluación de la venerable compañía era multa o cárcel al padre por su descuido espiritual entonces si el caso era complejo la venerable compañía lo llevaba al consistorio y en el consistorio se fallaba en contra del padre de familia muchas veces donde se le aplicaba una multa tenía que pagar o un trabajo le daban un trabajo social para ser ingeniero supongamos a barrer las calles de la plaza como castigo o en el peor de los casos cárcel le daban un año o meses de cárcel por no cumplir con ciertos cuidados familiares pero por otro lado el consistorio de la venerable compañía determinaba ok están pasando necesidad económica son pobres lo que sea falta educación falta más oportunidades entonces los diáconos se encargaban de eso entonces supongamos que en la primera semana se hizo una ronda la segunda semana llegaban los diáconos tocando buenas tardes aquí está la comida la carnita el pan eso y así era como funcionaba la ginebra de Calvino en todas las casas estaba la famosa frase pos ginebra es luz era la oriente de todas las casas la dirección estaba ahí en la oriente así era que trabajaban entonces claro los pastores eran supervisores literalmente supervisores o sea no eran simplemente como como que pues como cuando alguien va a ver un partido de fútbol como observador el pastor no era simplemente un observado el pastor era un supervisor incluso había casos muy difíciles el caso de una joven rebelde cuando llegan los pastores a la casa tal tocan la puerta y todo todo el mundo como con miedo porque la joven era muy rebelde y no se quería sujetar incluso ante la llegada del pastor y de los diáconos mostró cierta displicencia y el pastor y los diáconos empiezan a cuestionar a los padres y los padres se desahogan y dicen es que ya esto esto una serie de pecados y el caso fue tan tremendo que se lleva al consistor y casi te aplican pena de la muchacha por quebrantar el quinto mandamiento honrar a tu padre casi no se llegó allá pero casi o sea se toman medidas de ese calibre porque entonces la muchacha era una rebelde es decir no se sujetaba a sus padres el no sujetarse a los padres la dejaba le podía causar a él descomunión si ella era cristiana porque si no se sujeta a la casa no puede ser parte del territorio ginebrino porque y aquí eso es profundo la verdad esto que estoy hablando suena uno siempre lo lee sentimentalmente pero es profundo porque mire lo que ocurre ellos entendían que si un niño no respeta a su padre y a su madre no respeta a la patria o sea eso es tan tremendo porque ellos interpretaban el quinto mandamiento honra a padre y madre como el principio fundamental para el respeto a la autoridad civil la patria la patria es mi padre y yo debo honrar a mi patria como honro a mi padre y a mi madre entonces lo que ellos entendían es si la joven no honra a los padres no honra a la patria o sea no honra a ginebra tiene que ser exiliada o sea la tenían que expulsar del territorio o en el mejor de los casos y para evitarle a ella sufrimiento extranjero la persuadimos para que se arrepienta le pida perdón al señor y le aplicamos la pena de muerte así no vuelve a pecar pero realmente tiene sentido en parte o sea uno lo ve raro pero pero oigan sí o sea pero bueno son otros tiempos evidentemente sí total sí sí y ya no se les puede dar un contacto físico porque ya es un crimen bueno en fin el caso es que de verdad detrás de esto hay una teología muy profunda o sea es profundo como usted le reputa eso a los teólogos de ginebra que la deshonra a los padres es deshonra a la patria como lo reputan si es exegético o sea ahora eso es lo que tú ves ¿quiénes son los jóvenes que participan en los estallidos sociales? jóvenes que parecen que no tienen madrugada básicamente es eso entonces esa es la ginebra del siglo diecisiete dieciséis que termino con esto realmente era asombroso lo que estaba pasando en tu vida o sea nadie pensó que eso llegase a pasar en ese tiempo realmente era del sueño era la ciudad del sueño porque era protestante tenía la mejor teología de Europa la teología calvinista tenía la persona que para ese momento era más inteligente y el genio que era calvino y una sociedad y una sociedad completa el vigilante el carpintero el abogado cristianos todos eran cristianos el médico era cristiano en la ciudad en los barrios habían acá como les llaman acá sería como algo así como como pero pero como la casa de ayuda donde le dan a los pobres como una sede social en cada barrio había una sede social administrada por los diáconos entonces los hermanos más pobres iban claro se estudiaban los casos y los diáconos eran los que les reparten en el mercado o sea nadie no habían pobres en Ginebra o sea realmente no habían pobres ¿sí? y no es en vano hoy día Ginebra es de la ciudad más rica del mundo no hablemos de lo religioso ni nada sabemos que es atea escéptica y todo lo demás pero wow Ginebra es una de las ciudades más ricas del mundo en ese tiempo no hablan pobres y era por eso mismo ¿no? y aparte eh del sueño de Ginebra la educación no había educación como la había en Ginebra o sea usted quería ir a a la mejor academia o al mejor colegio tienes que ir a Ginebra tienes que conocer esa ciudad o sea siempre eso estaba tienes que ir a Ginebra tienes que saber qué se siente vivir caminar por sus calles nadie robaba o sea era una cosa era un pedacito del cielo en la tierra es decir era una cosa tremenda o sea no había ladrones o sea nada sin problemas la la ciudad claro para eso se llevó mucho esfuerzo muchos sacrificios todos los problemas que hemos visto pero era la ciudad del sueño en la Europa del siglo XVI pero en la próxima clase vamos a hablar de la educación porque yo creo que merece un tiempo para hablar de la educación y el impacto que recibió Norteamérica de eso que no recibimos nosotros nosotros vinimos por otra vía ¿no? otra vía y eso marca la diferencia pero bueno la gracia del Señor nos ha permitido conocer estas doctrinas pregunta ¿había un número específico de personas que componían los historios en los factores 6 y 6 creo que eran puedo estar equivocado con el número exacto pero sé que eran 6 pastores de la venerable asamblea bueno estoy aquí tratando de recordar no sé si eran 6 o 7 magistrados sé que eran 6 pastores de la venerable asamblea compañía y otro comentario los pastores no aplican la vener sobre una de las las personas los pastores no aplican la vener pero conscientes en ella claro igual hay responsabilidad en la mano si claro total total hay responsabilidad conscientes en ella no solo conscientes sino que pueden ejercer presión para que los magistrados tomen ciertas decisiones que los pastores consideran que a la luz de la Biblia es Biblia que a la luz de las escrituras pues es una decisión Biblia no solo conscientes en muchos casos se la recomiendan o aconsejan que es cierto en que lo que hacían la escritura religiosa se dieron digamos sin su trabajo sin dinero y también les dicen que sí es posible sí total hubo incluso una una especie de mutaciones las vocaciones porque habían vocaciones que realmente eran pecaminosas incluso Shakespeare William Shakespeare escribiendo un documento en contra del puritanismo calvinista pues en contra del puritanismo calvinista dice ellos opacaron toda mi arte y todo lo que yo pude producir el puritanismo lo opacó y es porque para el puritano por ejemplo las obras de teatro lo que se conocía como dramaturgia romana era una vocación pecaminosa o sea el tú tener que actuar era pecaminoso porque te asociaba con los con el hipócrita de Cristo cuando le dijo a los fariseos hipócritas o sea cuando Cristo le dice al fariseo hipócrita Jesucristo los está comparando con un dramaturgo griego o sea que aparenta ser lo que no es y para los puritanos calvinistas era una vocación pecaminosa y eso lo bebieron de Calvino entonces si había una mutación de vocaciones para el tiempo de Ginebra si la habían o sea cosas que tú venías haciendo pero de un momento a otro no es libre o sea eso que estás haciendo cámbialo por otra cosa y si ocurrió para lo bonito era que Calvino predicaba de lunes a sábado a las seis de la mañana y lo hacía en la plaza no lo hacía en un templo específico sino en la plaza o sea reunía toda la gente a todos los trabajadores antes de salir a sus quehaceres y ese era el devocional de la mañana y con ese devocional los bendecía y todos salían el vigilante salía a virilar ¿quién cuidaba mientras el vigilante estaba en la plaza? nadie robaba casi que la labor del vigilante era una labor más de supervisión o sea eso era tremendo yo creo que eso debió haber sido muy impactante la verdad muy impactante y él daba el sermón a las seis de la mañana generalmente predicaba los salmos y el pueblo se iba con su bendición no a lo romanista pero se iba con una benedicción donde se iba al carpintero se iba a trabajar con la bendición de Dios el vigilante el profesor se iban con esa gasolina de la mañana era increíble y los sábados se trabajaba todo el día porque Calvino en uno de los escritos que está interpretando el cuarto mandamiento en Éxodo 20 dice que la razón de ser del porqué el domingo la comunidad ginebrina debe descansar es porque es una comunidad que trabajan de lunes a sábado o sea vagos en Ginebra no había incluso les aplicaban penas a los a los a los flojos en Colombia decimos flojos a la persona les aplicaban penas o sea no había porque el trabajo era una bendición de Dios no se veía como una maldición decía 12 ancianos se mueren y 16 4 perfecto perfecto ese punto va a marcar una diferenciación muy interesante con Knox porque lo que va a hacer el desarrollo del gobierno preliteriano es que va a decir que los ancianos bueno se me olvidó decirles algo ahora le haces acordar con esto se nos fue el tiempo se nos fue el tiempo voló voló pero les voy a decir algo porque me parece que es importante en todo esto y es que Calvino lo que está diciendo el pastor Alex aplicaba un entendimiento de los tres oficios de Cristo en la sociedad ginebrina eso también es teología profunda él decía que el profeta en la sociedad ginebrina era el pastor docente era esto lo que decía algo más o menos así el profeta Cristo es profeta el profeta es el pastor docente o sea el que enseña porque es profeta porque enseña la escritura el oficio del rey es el anciano gobernante porque cuando el anciano gobierna en la congregación que no es igual a pastor docente está manifestando el oficio del rey de Cristo en la congregación y el sacerdote ¿a qué no saben quiénes eran los sacerdotes? los diáconos y la razón por la cual Calvino creía que en parte los diáconos hacían una labor sacerdotal ¿saben ustedes cuál era la diferencia entre un profeta y un sacerdote en el antiguo testamento? la representación el profeta ¿quién representaba? a Dios delante del pueblo y el sacerdote entonces Calvino creía que los diáconos hacían esa labor porque como eran los encargados de las obras de misericordia entonces él decía que el diácono hacía una función de sacerdotal porque intercedía por los más necesitados del pueblo y los representaba entonces el diácono se ponía en el lugar del pobre y pedía al consistorio como si fuese el diácono el de la necesidad hasta lograr la ayuda entonces Calvino decía quien cumple una función sacerdotal práctica es el diácono porque representa al pueblo en sus necesidades e intercede por ellos entonces el triple oficio de Cristo iba a pastores docentes ancianos gobernantes y diácono en toda la sociedad genera tremendo hombre usted tiene más fuerza que yo más fuerte hoy no Rolando no se hubiera solucionado ese problema gracias dale mi hermano consulta para tener un estado suicidario como era el sistema y con el gobierno sí tenían impuestos cobraban impuestos no eran muy altos para no caer en la injusticia y en la explotación de la sociedad pero sí tenían algunos impuestos incluso las ofrendas eran grandes la gente realmente ofrendaba independiente sí cuando el cardenal Sadoleto quiso volver a Ginebra ahí están las cartas incluso usted las puede leer las cartas de Calvino con el cardenal Sadoleto él quiso Sadoleto quiso en más de una ocasión presionar al cantón ginebrino amenazándolo utilizando cantones romanistas para para suprimir la reforma en Ginebra y quiso amenazar pero Calvino le manda una diatriba cuando puedan la leer creo que se puede descargar creo que está al uso público Calvino le manda una diatriba al cardenal Sadoleto mejor dicho lo dejó quieto sí tremenda o sea un escrito teológico práctico increíble que lo deja al hombre quieto de tal manera que no puede hacer ninguna cosa o sea no puede actuar en contra de la reforma en Ginebra pero sí hubo por supuesto la duda de si realmente había un estado de bienestar como tal como parte del estado o era la sociedad religiosa como la iglesia que administraba los bienes de la obra social que en realidad al ser todo el pueblo cristiano todos cristianos era como una especie de estado de bienestar pero administraba el bienestar los diáconos los diáconos eran los que administraban los recursos eran los diáconos y los diáconos tenían sus sedes la casa de diaconal donde el que si hay una familia que tiene alguna necesidad que el pastor no había identificado en su ronda iban a esa casa y a los diáconos les decían estamos pasando por eso o está ocurriendo esto tal cosa muchas veces los padres de familia caían enfermos gravemente enfermos que entonces no había en casa quien trabajara entonces las esposas ponían esas peticiones en esas casetas sedes de ayuda y los diáconos eran los que intercedían por esas familias ante el consistorio y buscaban las ayudas y repartían las salidas y la interpretación era esa servían a las mesas lo que hicieron en Hechos 6 entonces se manejaba como esa figura ¿no? y hay otra consulta en las redes respecto a la Ginebra de Calvino ¿no llevaba también esto a que Nechos fuera simplemente cristiano debido al temor de sus consecuencias de no vivir seguro establecido? es posible es posible sí todo ese tipo de cosas se pueden considerar es posible ¿no había una especie de libertad religiosa digamos gente que no participara con la libertad sí sí había sí los perrinistas los perrinistas cuando se da el caso Cervet los perrinistas no o sea son una comunidad diferente de la que prima ellos no nunca estuvieron de acuerdo con las políticas de Calvino siempre se opusieron y generalmente había una a ver fue un momento tenso porque llegamos a un punto en el que se multaba o se penalizaba si los padres no llevaban los niños al punto entonces los perrinistas muchos de ellos se veían en esas claro afectados porque muchas veces no estaban a favor de sabían se creaban esas tensiones eso había pasaba mucho más que todo con ciertos partidos políticos muy firmes en sus convicciones que se oponían a las políticas de Calvino y al pastorado pues que se estaba estableciendo en Ginebra sí sí lo había sí lo había incluso había comunidades o sea dentro de estos barrios ya borré el mapita pero había comunidades calvinistas diferentes o sea comunidades calvinistas de italianos de españoles recuqueados cierto entonces había como una un mestizaje no sé si la palabra bueno de pronto no tanto mestizaje pero sí como una diversidad de culturas de comunidades pero lo que tenían en común es que todas buscaban la piedad o sea ese era el deseo tú ibas a Ginebra era por eso sí o sea tú no ibas a Ginebra como por por ver el lago no es que llame el lago el lago el lago sí que era muy bonito no tú ibas a Ginebra por hey quiero cambiar mi vida quiero comprometer quiero cierto no 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 se prolongó en los tiempos de Teodoro Besa que fue un mayor representante del calvinismo posterior se mantuvo se mantuvo con Besa se mantuvo hasta el final lo que pasa es que en el siglo 18 siglo 18 finales del siglo 17 siglo 18 va a haber un cambio en la ortodoxia reformada de Ginebra van a empezar a entrar cambios y son cambios dados por la situación política que está ocurriendo en Europa y en su vecino principalmente que es Francia sobre todo va a entrar por la revolución va a entrar un elemento que es el racionalismo en Ginebra y no solo en Ginebra entra a Ginebra y entra a Inglaterra a Londres incluso creo que fue a Owen el que le tocó responder a la filosofía racionalista de René Descartes ya René Descartes para el siglo 17 ya estaba su filosofía cogiendo mucha fuerza y Owen tuvo fue catedrático en Oxford y sus estudiantes uno de sus estudiantes más brillantes de Owen fue John Luke el padre del empirismo inglés y eso ocurrió en Ginebra o sea el racionalismo y el empirismo empezaron a ingresar a las comunidades y a las iglesias y pasó pero casi que fue a la par o sea lo que estaba ocurriendo en Ginebra empezó a pasar en Londres también en Oxford entonces todo empezó a ocurrir como al mismo tiempo esta no sé cómo decirlo ilusión de pensamiento racionalista o empirista europeo ya el siglo 18 ya no ya no ya no tenemos casi nada en el caso de que algún miembro tuviera una que ya sea un diálogo o un diálogo o un diálogo o un diálogo ¿cuál era el conducto que había decidido? consistorio es una corte el consistorio es una corte que juzga eso es juzga a creyentes y juzga a todas estas personas que no estaban muy de acuerdo con las autoridades eclesiásticas los perrinistas los libertos toda esta gente es un es un es un una corte difícil era el consistorio de una corte sí entonces el periodo que abarca con el gobierno y la democracia no duró sí duró duró bastante duró más de un siglo pero relativamente poco tiempo para más tiempo para ¿cuál es el momento? puede ser sí sí es que para para la Europa del momento duró un siglo esto era para mucho porque es que Europa era ¿cómo se dice? inestable muy muy inestable entonces duró un siglo el que Bessa lo llevó hasta el final fue grande incluso para el siglo XVII aún la Ginebra la primera mitad del siglo XVII aún Ginebra era o sea era reconocida porque los teólogos holandeses iban mucho a Ginebra a aprender y a replicar ideas en Holanda con esto entonces vamos a tener un corto break y terminamos con básicamente la influencia de la educación del calvinismo cómo era el pensum qué enseñaban y todo este tipo de cosas con Calvino hablando un poco sobre la educación pero acá sí me voy a limitar un poco más a leer porque hay elementos que se pueden escapar cuando uno no lee yo no quiero que se escapen porque es un tema de mucho detalle lo que leo es un ensayo titulado el legado la educación y la reforma protestante su legado es un ensayo que escribí en el año 2018 se ha venido actualizando en estos últimos cuatro años entonces quién sabe cómo cómo terminará este ensayo del ensayo que hice solamente voy a leer la última parte del ensayo porque es muy largo que tiene que ver propiamente con la educación el 10 de julio de 1509 le nacía un hijo a Gerard Cobblin y a Jean Lefram el lugar de nacimiento fue la ciudad de Noyung a unas 60 millas al nordeste del país este hijo fue bautizado por nombre Juan pero estaba destinado a ser conocido como Juan Calvín como una de las más grandes figuras de la historia en la teología y la política el antiguo amigo de Juan Calvín Teoro Besa primer rector de la Academia de Ginebra dijo de Juan en su biografía incluso en sus tiernos años de la infancia Juan se mostraba sorprendentemente devoto de la religión y que era un tenaz reprensor de los vicios de sus compañeros que era vivaz entusiasta polémico persistente sensitivo dogmático orgulloso directo leal lógico cuidadoso de su lengua y capaz de refrenar su irritación en 1529 Juan comenzó su carrera universitaria como estudiante fue enviado por su padre a la universidad de París con el propósito de estudiar para el sacerdocio en la iglesia católico romana por un breve periodo de unos tres meses estudió en el colegio de la Marchat y tuvo la buena fortuna de hacerlo bajo los mejores profesores de su tiempo Maturín Cordier fallecido en 1564 en Ginebra quien fue profesor de latín y de francés e influenció al joven estudiante no solo espiritualmente sino desde un aspecto lingüístico a su llegada a Ginebra Calvino inicia una puesta en marcha por la reforma en esa ciudad diferentes necesidades fueron identificadas y los desafíos trazados por la sociedad ginebrina demandaban la preparación la astucia y la sagacidad de un hombre valiente con conocimiento amplio de jurisprudencia así como de teología Calvino decidió abordar el tema eclesiástico y presentar algunas soluciones que establecían diversos lineamientos en pro del orden y del gobierno de la iglesia al mismo tiempo atendió necesidades básicas de la educación pública en la ciudad en 1536 Calvino presentó al consejo municipal de Ginebra que incluía una escuela para todos los niños en la que los más pobres tendrían la enseñanza gratuita era la primera escuela primaria obligatoria de Europa en una de ellas las niñas eran incluidas juntamente con los niños era toda una novedad con la ayuda de Guillermo Farré publicó algunos artículos enfocados en la enseñanza de los niños en materia religiosa así lo afirma Cutsi en su escrito sobre Calvino y la educación es lo que él dice Juan Calvino prescribió que los niños tenían que cantar salvos en la escuela pública durante una hora diaria especialmente con vistas a mejorar el canto en el culto público de los domingos también aconsejó que los padres tenían que enseñar a los hijos en el hogar un breve y sencillo bosquejo de la fe cristiana la educación en Ginebra fue obligatoria incluso los padres que no tuviesen el empeño de enviar a sus hijos a las escuelas serían castigados por las autoridades en busca de facilitar la educación y preparación de los niños y ofrecer herramientas pedagógicas a los padres editó en 1538 un catecismo como introducción de sus instituciones en dicho catecismo presentaba las doctrinas fundamentales de la fe cristiana accesibles para el entendimiento y comprensión de los niños los cuales debían asistir todos los domingos al mediodía a las clases de catecismo con estricta puntualidad bajo algunas penas civiles impuestas a sus padres en caso de que los niños no asistieran para Calvino el ejercicio del aprendizaje era de suprema importancia para el desarrollo de la fe cristiana y de la nación es por eso que en una carta escrita en 1548 el doctor de Somerset dijo que la iglesia no puede permanecer en pie sin un catecismo y que la instrucción religiosa de los niños es el único y seguro fundamento para un edificio de larga duración pues un buen catecismo les enseñaba un resumen de lo que realmente era la verdadera fe cristiana en alas de facilitar la tarea y de ajustarse a las normas impuestas Calvino y su antiguo profesor Cordier presentan un programa para el desarrollo y mejoramiento de la educación en las escuelas es así como hay que buscar a un hombre plenamente competente para dirigir la escuela y que reciba una considerable remuneración por su trabajo esto permitiría que los niños pobres de la ciudad reciban la educación gratuita la reforma el plan de estudios en las escuelas se enfocaría en tres grandes áreas tres la teología las artes y la ciencia teología artes y ciencia el reformador comprendía que a mayor conocimiento de cultura general capacitaba con mayor ahínco al niño para enfrentar los retos del mundo desde una cosmovisión cristiana la religión ocupaba un lugar prominente en la educación luego los niños debían aprender las lenguas bíblicas como el hebreo y el hielo acompañado de latín que se hacía importante para el conocimiento secular y la práctica de una buena retórica así los estudiantes se preparaban para el ministerio o para el gobierno civil punto interesante la educación no se concentraba en pequeños grupos privilegiados sino que todo el pueblo tenía acceso a esto los ministros y los laicos tenían la obligación y responsabilidad de crecer en el conocimiento de las escrituras y para eso necesitaban imperiosamente la educación en los colegios conforme declara Moore el principal propósito de la escuela de Ginebra es inminentemente práctico preparar a los jóvenes para el ministerio o para el servicio del gobierno ahí está la dicotomía pastores y maestros Cutsi afirma que el programa presentado por Calvino marca un nuevo avance en la educación ya que contenían tres fases progresivas una cuidadosa enseñanza gramatical para cualquier expresión retórica daba un lugar importante a la enseñanza vernacular del francés a la práctica de la aritmética y un entrenamiento para el liderazgo tanto civil como eclesiástico o sea fuera de los funcionarios que no toleraban a los funcionarios los que no tenían iniciativa carácter fue vuestro dicho programa expresa un ejercicio integral de la educación prepara buenos gobernantes hombres de fe y fortalece la ética y la moral de la sociedad Cousat en su libro sobre Calvino afirma que la educación en la escuela se compone por siete clases en las que se reparten los alumnos en decenas bajo la autoridad general de un regente se pone en funcionamiento el modelo de una enseñanza inspirada en los criterios de la pedagogía humanista ya sabemos lo que nos significa de ahí la tesis según la cual y a pesar de ciertas apariencias durante toda su vida el ideal de cultura de Calvino habría sido el de los humanistas los grados de séptimo y sexto se dedicaban al aprendizaje de la escritura y de la lectura en latín y francés a continuación y durante un año en el centro del dispositivo pedagógico se situaba la gramática en cuarto y tercero paralelamente a la enseñanza de la sintaxis latina y de rudimentos de dialéctica comenzaba la iniciación al griego mientras que en segundo intervenía la filosofía al lado de la historia que seguía a Tito Livio y a Genofonte para acabar en primero con la retorna o sea que era al revés uno aquí iba de primero no sé en Chile en Colombia iba de primero a once allá iba al revés primero era el máximo grado a pesar de los grandes esfuerzos por los reformadores la ciudad de Ginebra no estaba preparada para asumir dicha responsabilidad esto precipitó el tiempo de estancia de Calvino y Fared regresando a Basilea donde recibiría una modesta invitación a convertirse en pastor de los refugiados franceses en Estrasburgo dicha solicitud fue hecha por otro de sus grandes compañeros Martín Lucero el trabajo de Calvino en Estrasburgo no se limitó al cuidado de la iglesia sino a consolidar la escuela pública en esa ciudad su discurso inaugural fue el 8 de septiembre de 1538 en la iglesia de San Nicolás al siguiente año presentaría la segunda edición de sus instituciones la cual se convertiría en un cuerpo doctrinal sólido de la fe cristiana para todos los tiempos también se convertiría en profesor de teología en la cadena de Johannes Storro e iniciaría enseñando el evangelio de Juan las doce epístolas de Pablo a los Corintios y la carta a los Romanos después de su estancia en Estrasburgo regresaría a Ginebra a pedido de las autoridades civiles de la ciudad en su retorno publicaría una inmensa cantidad de escritos en forma de nuevas ediciones de los institutos en latín y en francés su traducción francesa de 1541 junto con otros muchos y bellos escritos escuchen eso contribuyeron para modelar la lengua francesa hasta hoy hasta hoy establecería excelentes maestros que se encargarían de enseñar la teología del antiguo testamento y del nuevo testamento juntamente con sus lenguas bíblicas respectivas la escuela quedaría bajo el gobierno eclesiástico la venerable compañía pues son los ministros los encargados de guiar al pueblo en su educación a la luz de los principios bíblicos las niñas por su parte también tendrán sus escuelas sus propias escuelas y nadie será aceptado como alumno sin la aprobación y testimonio de los ministros para evitar cualquier inconveniente finalmente logra editar un catecismo más estructurado y compuesto por cuatro temas fundamentales estos son los cuatro temas del catecismo la fe la ley la oración y los sacramentos la fe la ley la oración y los sacramentos la metodología la metodología llevaba a la estudiante a responder las preguntas de una manera clara y precisa en total 474 preguntas y 474 respuestas cada una de estas respuestas eran breves con el ánimo de que el estudiante memorice con mayor facilidad su contenido esto serviría para capacitar a los futuros estudiantes que entrarían en un terreno más desafiante como el que presentaría la futura academia de teología ya vamos fundada en 1559 no la mencioné en la clase pasada porque aquí es donde voy a se desarrolla Alistair McGrath en su biografía de Calvino demostró como el mito del gran dictador de Ginebra estaba enraizado en conceptos populares difundidos especialmente por afirmaciones sin comprobación histórica pero que no obstante habían acabado por moldear la visión de Calvino que prevalece hasta hoy en medios académicos la gente generalmente piensa en ese Calvino en el tirado del dictador etcétera ahora sí en esta última parte hablemos de la Academia de Ginebra en el año 1559 se establece la Academia de Ginebra fundada por Juan Calvino este inspirado en la Academia de Melanton en Wittenberg y en la Academia de Storr en Estrasburgo emprendió la ardua tarea de redactar las normas necesarias y reglas para la escuela y de encontrar el personal idóneo de hombres capacitados de convicción reformada aunque dicha Academia no era la única en la Europa del siglo XVI guardaba su distintiva identificación entre otras como la única institución de carácter reformado hasta ese entonces en Europa el historiador Charles Burgot antiguo profesor de la Universidad de Ginebra una especie de calvinólogo consideró como la primera Ginebra como la primera fortaleza de la libertad en los tiempos modernos todo lo contrario de lo que se dijo que era dictadora tirana el calvinólogo lo ves al revés la primera fortaleza de la libertad la ceremonia de apertura tuvo lugar el 5 de junio de 1559 ante la presencia de 600 estudiantes cuatro miembros del senado llamados miembros del consejo ministros religiosos y maestros de la academia Juan Calvino realizó el discurso de bienvenida en francés para que pudiese ser entendido por todos y el secretario general leyó el juramento que tenía que hacer el rector y cada uno de los maestros en presencia de los asistentes finalmente anunció los nombres del profesorado Teodoro Besa como rector los tres profesores Antonio Cebaliños de hebreo Francisco Veraldius de griego Johannes Tagantius de filosofía Teodoro Besa y Juan Calvino como profesores de teología aquellos que deseaban estudiar la sagrada escritura debían figurar en una lista especial y por el orden de sus nombres tenían que dar una explicación de parte de la sagrada escritura los domingos de 3 a 4 de la tarde bajo la supervisión y la crítica de un pastor y cualquier presente podía ejercer derecho a la crítica esa es la manera de evaluarnos se daban 27 horas de clases semanales 3 horas de teología 8 de hebreo 3 de griego 5 de poesía 3 de matemáticas 5 de dialéctica y 5 de retórica se estudiaba de lunes a viernes el sábado quedaba libre y el domingo se asistía fielmente a los servicios de la iglesia a continuación una indicación sobre el tema de la materia tratada se daban conocimiento de los primeros principios de las letras composición de palabras del alfabeto latín francés lectura del catecismo latín francés durante los 6 primeros meses se estudiaban los principios de declinación y conjugación los próximos 6 meses la exposición de las partes de la oración el método comparativo para el francés y el latín se precisaban los principios más simples de las sentencias con la bucólica de virgilio los primeros principios de escritura lógica se estudiaba el latín con las más breves y mejores cartas conocidas de marco turio cicerón las elegías de ovidio lectura y declinación del griego la historia romana de libio historia griega de genojote olivio herodoto con lecturas de homero principios de dialéctica y dialéctica avanzada con los escritos de cicerón de móstenes homero y virgilio por eso estamos como estamos la academia trajo estudiantes de cerca y de lejos de casi toda la Europa occidental y de las islas británicas aunque podía asegurarse que la mayoría de sus estudiantes no residentes provenían de Francia la mayoría en esta forma la enseñanza y la cultura calvinista se extendió por una zona muy amplia en 1564 el año en que murió calvino había unos 1200 alumnos en el colegio y unos 300 en la academia propiamente dicha entre los estudiantes extranjeros hubo muchos nombres ilustres tales como el tutor del rey Enrique IV Thomas Buckley el fundador de la famosa biblioteca boleya en la universidad de Oxford Caspar Olivianos el coautor del catecismo de Heidelberg John Knox el reformador escocés H.D. Foster concluye su artículo en la enciclopedia de educación Monroe diciendo lo siguiente su disciplina y su conciencia con consecuente intensidad y convicción moral su espíritu de sacrificio para la prosperidad común les empujaba a llevar a cabo en concreta y permanente forma sus ideas de colegio y de escuela común o sea para todos el que no quiera trabajar que no coma era el lema de Ginebra y de todos los seguidores de Calvino seis días de trabajo era el contenido del cuarto mandamiento de acuerdo con Calvino y uno de descanso su catecismo enseñaba que el único objeto del domingo y su descanso era el de mantener el hábito de trabajar el resto de la semana Calvino escribió respecto a nuestras obligaciones sociales lo siguiente soy un dueño pero no un tirado y soy también un hermano puesto que hay común hay un común sueño en los cielos tanto para mí como para aquellos que están sujetos a mí todos somos aquí como una fauna Joel Vicky en su libro La espiritualidad puritana y reformada hablando acerca de la enseñanza y de la evangelización en Ginebra de Cero Silva los doctores de teología deben explicar la palabra de Dios primero en las conferencias informales y después en el contexto más formal de la Academia de Ginebra para la época en que el sucesor de Calvino Teodoro Besa se retiró la Academia de Ginebra había preparado a 1600 hombres para el ministerio hay un libro que se llama se titula La historia del presbiteriarismo en Latinoamérica escrito por ¿cómo es que se llamó el fundador del Minis? Cornelio Hegeman Cornelio Hegeman y ese libro es muy bueno porque habla de cómo los misioneros que salían de Ginebra vinieron a nuestras tiendas en el siglo XVI a nuestras islas del Caribe a las costas del Brasil a islas colombianas y todos murieron comidos por ellos caníbales y cuenta da datos de nombres y todo muy interesante y eran calvinistas calvinistas Giorgio Thorne en su libro sobre Calvino el reformador de Ginebra afirma lo siguiente la academia representó el nivel universitario del proyecto reformado expresión de la cultura moderna nacida con el humanismo ya no fue la escola ¿se acuerdan? la escolástica o la universitas medieval no fue casualidad que tomó el nombre de la institución tenida como símbolo de la cultura clásica de donde se inspiró Calvino para poner la academia de Ginebra de la academia de Platón la educación nacida de la reforma establece un cambio en el pensamiento de la cultura occidental muchas de las mejores universidades del mundo fueron fundadas por hombres con conficciones profundamente reformadas el doctor Augusto Nicodemus en su artículo sobre la reforma y la educación dice lo siguiente la universidad libre de Amsterdam por ejemplo una de las mejores del mundo fue fundada en 1881 por el reformador holandés Abraham Kuyper que más tarde volvió a ser se volvió primer ministro en Holanda la universidad de Princeton también considerada una de las mejores del mundo fue fundada en 1746 como colegio de Nueva Jersey por calvinistas su fundador fue el gobernador Jonathan Belcher que era congregacional atendiendo al pedido de hombres prediterianos que querían promover la educación juntamente con la religión reformada actualmente es reconocida como una de las más prestigiosas universidades del mundo ofreciendo grados de posgrado doctorado o PhD está clasificada como la mejor en muchas áreas incluyendo matemáticas física astronomía economía historia y filosofía la conocida universidad de Harvard fundada en 1636 por los reformadores solo 6 años después de la llegada de estos a la bahía de Massachusetts en los Estados Unidos y ese fue uno de los de los viajes digamos de los teólogos más importantes que iba a hacer ese viaje a la bahía de Massachusetts era William Ames el autor de la módula biológica el miembro del sino de Dordrecht que era inglés pero terminó en Holanda en Países Bajos cae enfermo con un problema pulmonar crónico y muere en un invierno muy severo en Europa y va otra persona en nombre de él de apellido Harvard y él es el que llega a Massachusetts si hubiese llegado primero Ames entonces hablaríamos de la universidad de Ames y no la universidad de Harvard pero esa es la misma comunidad la declaración sobre la misión y el propósito de la educación sobre la cual Harvard fue erigida fue redactada de la siguiente manera cada estudiante debe ser instruido e intensamente impedido a considerar correctamente que el propósito principal de su vida y de sus estudios es conocer a Dios y a Jesucristo que es la vida eterna y está la cita Juan 17 3 por lo tanto colocar a Cristo en la base es el único fundamento del conocimiento y del aprendizaje esa es la misión de Harvard donde quedó la misión el documento de funcionamiento de la universidad de Yale concedido en 1702 mire lo que dice y eso se conserva eso está pero nadie lo lee que en esta escuela los jóvenes sean instruidos en las artes y en las ciencias y que a través de las bendiciones del todopoderoso sean capacitados para el servicio público tanto en la iglesia como en el Estado las iniciativas pioneras de Calvino en Ginebra en el ámbito de la educación le han valido según el historiador Philip Chaff el título a Calvino del fundador del sistema escolar que trasciende lo teológico y religioso a lo político libros para consulta vamos a ver si los ponemos ahí se van es mejor que ustedes los copien cuando uno los lee como que se pierde el libro el libro ¿cuál era el libro? entonces se fundió el bombillete le dije me iba a presentar ¿se van a presentar en la vida si tienes si si tienen la diapositiva es los libros entonces lo que puedo hacer si están ahí voy puedo leer los libros del ensayo la espiritualidad puritana y reformada de Joel Vicky hay un libro muy bueno de Jacob Hoxtran titulado Juan Calvino profeta contemporáneo el libro de César Vidal legado de la reforma protestante hay un libro muy bueno que es una antología de ensayos académicos sobre Calvino se llama Juan Calvino su vida y obra 500 años de su nacimiento y eso lo edita Leopoldo Cervantes Ortiz hay una biografía de Giorgio Thorne titulada Juan Calvino el reformador de Gineo también es muy buena ya lo leí ya está muy bien ¿quién otro les puedo recomendar? la introducción de Pantar es una parte importante de Gineo ah sí Calvino y la vida cristiana por Michael Horton historia de influencia y legado de Calvino por M. Leighton también es bueno y reforma protestante y tradición intelectual es buenísimo cristiana por M. Leighton es Benson eso es buenísimo porque pues trata de hacer toda una un cruce ahí entre la influencia intelectual del calvinismo es muy bueno o sea realmente ser un calvinólogo es es como no sé otro nivel pues pero eso solo se obtiene yendo a Ginebra y estudiando allá con esta gente y con recharme y todos estos en otras palabras decir que somos calvinistas si requiere tener cierto cuidado porque como lo vimos hay cosas que de repente no no compartimos con Calvino entre ellas el bautismo y pueden haber algunas que otras más pero no deja de ser un orgullo para esta sociedad tan tan tremenda como está Calvino no solo representa una reforma eclesiástica a Calvino le debemos la democracia a Calvino le debemos la escuela común todo el impacto de la educación norteamericana es calvinista son cosas mucho más serias más profundas que lo que la sociedad pueda quizá pensar entonces si decimos que somos calvinistas no solamente lo somos soteriológicamente sino porque nos gusta estudiar nos gusta estudiar si algo nos dejó Calvino es la educación me imagino un calvinista que no le guste leer cierto pues que no le guste que no le guste no que no quiera leer sino que no le gusta complicado el profesor pregunta si voy a compartir son salido si ya lo he compartido varias veces respetando el copyright no apruebe un solo no 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 nada a su américa así como nada nada Rolando que voy a decir si no hay nada no si hay si hay no seamos tan pesimistas no es que es nuestra bandera una de las banderas que vimos si aparece a ver es en la vida en el museo en el museo total pues eso mismo le pregunté a los pastores y como se llama el señor que admira Carrera si José Miguel Carrera leyó obras de yo creo que sí yo creo que sí que pudo haber leído literatura calvinista y porque esa frase es calvinista tuvo que haber leído literatura yo creo que sí pero no sé los historiadores chilenos que puedan decir al respecto igual en Colombia en Colombia hay un libro que se llama la estirpe calvinista de nuestras instituciones políticas escrito por el expresidente López Michels o sea había un calvinismo en Colombia político bien conocido que luego uno de los presidentes más importantes de Colombia como López Michelsen toda su política de gobierno fue calvinista y no nos dimos cuenta sí o sea cosas que ocurren pero la ignorancia del pueblo hace muchos años en Colombia entonces pero son esas cositas así que uno encuentra como destellos pero realmente el legado no lo dejaron a nosotros fueron los españoles y con ellos la fe romanista y papista y ese es lo que nosotros ese es el legado que tenemos realmente la reforma protestante de nuestros países es muy nueva como ya como un producto pues hecho o sea que ha alcanzado madurez es nuevo en Colombia tiene 50 años tiene 50 años la primera iglesia reformada como tal iglesia bautista reformada no la primera vez que calvinistas fueron a Colombia desde el siglo XVI andan por acá lo digo ya una iglesia reformada constituida y empezar una plantación de iglesias hace 50 años nuestra iglesia local tiene 25 años pero la más antigua es en Colombia entonces es nueva la reforma de latinoamérica por eso es absurdo darse cuenta de gente que se cree experta en la reforma y que y que entiende el contexto y que no sé qué hay que hacer esto y lo otro y no se congregan y no son miembros de iglesias es absurdo porque es que la reforma de latinoamérica está joven todos estamos aprendiendo todos nos estamos equivocando en el proceso cuando decirle que estamos aprendiendo a hacer misión estamos aprendiendo a hacer misión o sea estamos todavía es más la generación porque yo ya vengo a ser de otra generación los pastores que no tenemos más de 40 años somos ya de otra generación la primera generación de reformadores en Colombia ya está por los 70 años yo vengo a ser segunda generación entonces imagínate apenas segunda generación de reformados y nuestros hijos vienen a ser la tercera generación entonces ¿cuál es el reto que tenemos como pastores de segunda generación? entregar el legado a nuestros hijos ese es el reto y hablamos pues y hablamos a ver cómo nos va ¿cierto? o sea no es tan tan fácil creer que somos expertos y que avanzamos nuestro contexto social y que tenemos para toda una respuesta y muchas veces en la práctica no es como pintar la teoría eso nos debe hacer un poco más humildes y ir haciendo de a poquito pero haciéndolo bien hay un libro que fue enviado por el presidente de Estados Unidos Mays que se llamaba el poder o el ser y él era amigo de carrera y eso le incluyó en cuanto a la puso la relación de un artículo que un día haciéndolo que realmente no se lo puso pero él haciéndolo ese artículo y efectivamente el lema de voz genera ser el libro tiene que si es que eso no sale de la así algo tenía que pasar bien solo con una mención de la dimensión de la construcción algunos no lo voy a asociar a una denominación específica pero son estas que son progresistas están diciendo que el vino y los reformados apoyaban la educación pública por tanto nosotros también debemos apoyar la educación pública pero se nace en ningún ninguna explicación de lo que parece significado la educación pública es lo que hoy día se está incluyendo para la educación y me dicen se puede animar y para Calvino y los reformadores o la reacción reformada que después se desarrolló si hay empezado una educación pública que no va a abrir a Dios como centro de la educación si incluso la educación pública gratuita era para los pobres no era para todo el mundo la paz a los pobres y los diáticos eran los que se encargaban de eso ¿sabes cuál es la interpretación de Calvino del décimo mandamiento? no codiciarás él decía no codiciar no solamente significa suprimir el deseo de codicia sino que no codiciar significa respetar los bienes del próximo lo dice todo ¿no? respetar la propiedad privada eso es no codiciar por eso que uno le llamó al padre del capitán y bueno todo ese tipo de gente a Calvino ¿no? pero eso es otro tema eso es otro tema lunch ¿no? Gracias por ver el post.